hola amigos estoy aquí con otro vídeo de cars y hoy les voy a mostrar a este esta cabina que encontré hoy que es la cabina de transberry juice en la parte atrás vemos una imagen de la escena de los pits de cars 1 y a transberry juice cap y bueno pues lo voy a abrir aquí está el transberry juice cap está muy padre me gusta mucho su expresión está chistoso está muy padre este y creo que le voy a hacer su remolque o al menos lo voy a intentar en la parte aquí en esta parte podemos ver que tiene como unos unas cosas de transfer y y también quiero recomendarles un canal de youtube bueno algunos canales de youtube que son el canal de mega play pro racing chanel es el canal número uno el canal número dos es el canal de stop motion y un boxings el canal de el canal de bernard motion y el canal de tommy hikebangs 54 estos canales quiero recomendar visitenlos son muy buenos canales y bueno amigos gracias por el vídeo espero que les haya gustado y hasta la próxima gracias